De entre todos los intereses amorosos en el cine de Adam Sandler, mi favorita es con Drew Barrymore. La química, la amistad y el aprecio que se tienen en los actores es evidente en pantalla. Aunque también cuando hay demasiada miel... Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Drey de Reptil, el rey Iguana, y en este video les traigo una dosis romanticona de nostalgia. Como si fuera la primera vez. La historia comenzó con el testimonio de unas chicas. Ellas hablaban maravillas del sujeto que conocieron hace poco. Aunque cada una era muy distinta a la otra, coincidían en que tuvo una excusa para desaparecer. Que era bombero, rescatista, que estaba casado, que era nieto de Lucifer, que estaba preso y ganó un evento de fútbol americano, etc. Sea como sea, el desgraciado se llamaba... Henry Roth, ¿por qué no me dijiste que eras agente secreto? Llámame Perú, estaré en Perú. Este Casanova era un biólogo marino que vivía en Hawái. Aquel día estaba curando a su buen amigo Ula por el ataque de un tiburón. Sus chibolos y el pingüino de Henry no dejaban de burlarse de su torpedad. Cállate, Willy. Luego hablaron sobre sus encuentros con las turistas y cómo se derrumbaría su sueño de ir a Alaska si tan solo se enamoraba de una. Bueno, en verdad Ula le dijo, si lo haces te vas a levantar con la misma chica gorda, fea y estirada para siempre, frente a sus hijos que estaban grabando. No es cierto, niños. En aquel momento, su asistente Alexa interrumpió la conversación. Yoko Lamorza estaba con mala salud y necesitaba auxilio. Tras calmar la ansiedad de su trabajadora, lo hizo. Aunque... En fin, más tarde mientras pensaba en su travesía, sufrió un accidente que lo obligó a buscar un sitio cercano. Dentro de esta cafetería, aparte de conocer a los simpáticos dueños, descubrió a una chica particular. Estaba haciendo arte con su comida. Henry cayó de inmediato en sus encantos y se le paró. Se le paró el corazón. ¿Quieres con ella o conmigo? Porque me estás poniendo nervioso. El muchacho quedó tan sorprendido que no dudó en regresar con tal de verla de nuevo. Ingeniosamente se ganó su simpatía y supo su nombre. Soy Lucy. Sí, soy Henry. Mucho gusto. Mucho gusto. Durante toda la mañana charlaron sobre su familia, su trabajo como maestra de arte y de él como biólogo. Ella amaba el olor a mar. Provenía de una familia de pescadores y ese aroma le parecía el mejor del mundo. Henry estaba completamente cautivado. Al salir del restaurante, Lucy le mencionó que debía irse porque era el cumpleaños de su papá. Pero quedaron en encontrarse allí al día siguiente. Fue un flechazo para ambos a primera vista. Ay, 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 el amor, el amor. El amor te vuelve cojudo. Tatí mi tara, sotare mi mitedu. ¿Qué significa miren a esos idiotas? Rod pensó en ella todo el día. Tanto así que en pleno juego de golf con Ula tuvo un sueño calentón tras recibir un pelotazo. No. Eso es pecado. Jajajata su huevón, no pude enamorarme de una chica de aquí, dijo el biólogo al tiempo que aceptaba una próxima cita a petición de su compadre. Sin embargo, no pudo dejar de pensar en esa sonrisa. A pesar del clima, fue a la cafetería durante el próximo desayuno. Cuando la vio, se acercó emocionado para saludar, pero algo no cuadraba. Mis dedos están súper atestosos y quieres olfatearlos. ¿Qué dijiste? ¿Qué fue? ¿Acaso estaba loca? Lucy decía no conocerlo y que por favor se aleje. ¡Alto ahí loca! No Rafita, baja el arma, baja el arma. Porque seguido, la dueña del local le explicó la situación. Hace un año, ella y su padre fueron a buscar una piña como tradición de cumpleaños cuando la tragedia sucedió. Él solo terminó con unas cuantas costillas rotas, pero Lucy... La grave lesión en la cabeza alteró su memoria a largo plazo. Solo era capaz de retener los recuerdos previos al día del accidente. O sea que cada noche se le quemaba el chip y reiniciaba su sistema. Lucy hace lo mismo todos los días. En casa su padre, el señor Wildmore, y su hermano loco esteroides Doc, estaban muy comprometidos en protegerla recreando esa fecha. Compraban una piña, Lucy pintaba una pared, cantaban feliz cumpleaños y miraban sexto sentido. ¿Cuando termine con los platos, la vemos juntos? Sí. Just give me a chance. Al finalizar, lo repetían una y otra y otra vez. ¿En serio? Como sea. Cuando Ula se enteró del tema, aconsejó a su amigo. Es perfecta para ti. Coqueteas con ella, jijiji por aquí, jijiji por allá. Unos traguitos, luego canchis canchis y cada uno por su cuenta. Además, tampoco interferirá en tu plan de viaje. No obstante, Henry no podía verla de aquella forma. Sin aferrarse a lo absurdo, regresó al café para cortejarla. El hombre de los tatuajes quiso advertirle de no seguir. El rechazo era seguro. Pero Henry firme creía en sus habilidades de seducción hasta el punto de apostar. Que la verga te acompañe. De esta manera, el cabeza de huevo inició su plan de conquistarla de mil formas. Por desgracia, fracasó repetidas veces. Su deuda ya era significante. El asunto se complicó cuando en una de estas, Rod afectó en gran medida el día de Lucy. Aquí conoció a su padre y hermano, quienes no tardaron en impedirle el paso. Bueno, Duke fallidamente. Y le pidieron por favor que desista. Ella no era capaz de llevar una relación común, no permitirían que alguien se aproveche. Aunque sus intenciones no eran malas. Henry pidió disculpas y se fue. Le hubiera dado una paliza, pa, pero me tropecé con la adena y entonces... ¿Qué creen que pasó a continuación? ¡No te aferres a lo absurdo! Porque el biólogo no se rindió, no, 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 sino que replanteó su estrategia de enamorarla sin que ellos se dieran cuenta. Incluso pidió la ayuda de Ula en una ocasión. El resultado no fue lo esperado, pero funcionó. ¡Ey, por favor! ¡Me está pegando! ¡Ahora vuelvo! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Me rindo! ¡Ya yo! ¡Mi ojo! Paulatinamente su plan fue descubierto. ¿Sí? ¿Listo para esto sabelo todo? Ve a la casa. Una vez en casa de los Wiltmore, su suegro, no oficial, explicó que su hija realmente lo valoraba, pues solía entonar una canción de los Beach Boys cada vez que ella lo conocía. En esta charla, Henry coincidió con el señor sobre algo sumamente importante. No podían batallar contra el tiempo. Y así pasó. Una mañana, una simple infracción quebró el teatro y las incongruencias salieron a la luz. ¿Qué? La muchacha se sintió engañada. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Ella quería respuestas. Mientras viajaban rumbo al hospital, se fue poniendo al día con preguntas un tanto incómodas. ¿Nos hemos acostado? No, sexo, no. Para que todo el mundo lo sepa. ¿Queremos hacerlo? No es cierto. En fin, el doctor le explicó amablemente sobre su problema de la memoria y que no era la primera vez que lo visitaban por esa misma razón. Además, le recalcó que tenía suerte, pues habían casos peores. Tom 10 segundos, por ejemplo. Hola, soy Henry. Tom perdió parte del cerebro en un accidente y su memoria solo dura 10 segundos. Hola, soy Tom. Henry. Hola, Marlin. Hola, soy Tom. Hola, soy Lucy. Hola, Dog. Hola, soy Tom. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Déjame despertada! Hola, soy Tom. Por la noche, luego de hablar más calmado con sus familiares, Henry tuvo una magnífica idea que no tardó en probar. Mediante un video explicativo, Lucy se enteró de los detalles de su accidente, del sacrificio que hacían su padre y su hermano y los dueños de la cafetería, de sus citas diarias. La recreación fue algo bizarra por la participación de Ula, pero bueno, esto no solo les permitió disminuir el shock de la noticia, sino también disfrutar más de su tiempo, dándose el primer beso todos los días. Tiempo después, llevaron su relación al siguiente nivel. Efectivamente, se dieron vuelta como pollo a la brasa. Henry capturó esos bellos momentos a su lado con una canción. Como era de esperarse, ella terminó quemando chip. Esa mañana, Lucy escuchó que Henry había renunciado a su sueño de viajar a Alaska por la única razón de permanecer a su lado. Ella no iba a permitirlo. No quería ser una carga en su vida. Por lo que tomó una drástica decisión y le dijo aquellas palabras que duelen más que los golpes de Goku. Estoy nerviosa porque vine a terminar contigo. Henry se opuso. Después de tanto lo quería eliminar, sí porque sí. Sin embargo, viendo su determinación, cedió. Este es el peor día de todos mis días. Aquel mismo día removió junto a ella las páginas de su diario donde lo nombraba. Terminado, se dieron el último primer beso. Las semanas siguientes fueron una tortura para él. No tenía el problema de memoria como Lucy la recordaba todo el tiempo en cada lugar. Tenía que irse de la isla. Finalmente el día llegó. El biólogo dijo adiós a su amigo Ula y a sus chibolos. Antes de partir, el señor Whitmore y su hijo aparecieron para darle algunos presentes. Entre los cuales encontró un disco con la canción que le recordaba a Lucy. Esto desembocó en un irreparable mar de lágrimas. Llorando y llorando, Henry se preguntaba por qué Chucha le había regalado eso. Maldito viejo bastardo. Cuando de pronto... Aguanta. ¿Acaso me quiere decir algo? Recapacitó. Solo canta los días que te ves. ¿Se acuerda de mí? No es coincidencia. Chicha morada negrita con su limón, su piña y canelita sí me recuerda. Exclamó él al tiempo que giraba con dirección al internado de Lucy. Tras llegar e ignorar a Tom 10 segundos, la encontró. Al principio le dijo no recordarlo, pero sus pinturas indicaron lo contrario. Ella era la chica de sus sueños y al parecer él era el hombre de los suyos. Ni la interrupción de Tom impidió que volvieran a darse su nuevo primer beso. Esta vez con lengüita. Los años pasaron. Lucy se despertó como siempre. Vio la cinta de la mañana y descubrió muchas cosas. Su hermano encontró el amor. Hula seguía cagándola frente a su familia y a sus chibolos. Ella y Henry se habían casado. Tenían una hermosa niña y estaban en medio del mar de Alaska viajando junto a su padre. Curiosidades 50 First Dates Como si fuera la primera vez en cristiano latino o 50 primeras citas en cristiano español, fue dirigida por Peter Seagal en el 2004 y fue una de las primeras películas en ser lanzadas para formato Blu-ray. La trama está inspirada en la comedia romántica del reconocido artista Harold Ramis, atrapado en el tiempo de 1993. Contó con un presupuesto de 75 millones de dólares y recaudó alrededor de 198.5 millones. Respecto a la crítica, estuvo dividida. Muchos dijeron haber disfrutado de la historia y los personajes, aunque lamentaron el humor algo simplón y la constante burla hacia los anabólicos. Por otro lado, la pareja de protagonistas ganó el premio Best on Scream Team en los MTV Movie Awards, donde comentaron que como si fuera la primera vez fue uno de sus proyectos personales más enriquecedores. Esta cinta es la segunda de las tres en la que Sandra y Barrymore han trabajado juntos. Las otras dos son El Cantante de Bodas de 1998 y Luna de Miel en Familia del 2014. Dicho de paso, en el 2020 gracias a Netflix, los actores recrearon la famosa escena del video para contarnos que Henry y Lucy continúan juntos y felices hasta la fecha. Por si desean verlo, les dejo el link en la descripción. En el 2019 se estrenó una adaptación mexicana con el mismo título protagonizada por Badir Derbez y Jimena Romo, pero aquí entre patas, no se las recomiendo. Sobre su doblaje en Latinoamérica, los personajes del proyecto fueron interpretados por Gabriel Kobayashi, Henry Roth Jessica Ortiz, Lucy Whitmore Irving Dayan como Duke Uso un suplemento de hierbas que compro en cualquier tienda de salud. Emilio Guerrero, el señor Whitmore La anciana del mercado me la dio como regalo de cumpleaños y no quise ser grosero. Y Sergio Saldívar en el rol de Ular. Los tiburones son como perros, solo muerden cuando les toca sus partes íntimas. Recuerda que puedes suscribirte y activar de paso las notificaciones, por favor. Es súper sencillo, mi bro. Tal vez así ayudemos a Tom 10 segundos. Hola, soy Tom. O tal vez no. Además, te invito a seguirme en mis redes para que estés al tanto de todo. Un agradecimiento especial a El Gran Camus y a Kiyo Reviews por convertirse en Patreons nivel Charizard del mes. Me aman, en serio, me aman. Por este gran apoyo y muchas cosas más. Gracias. Cambio y fuera.